Se llevó a cabo la charla sobre violencia familiar y sus consecuencias legales y sociales a cargo del fiscal adjunto provincial titular de la Tercera Fiscalía Provincial de Trujillo, el señor Nelson Saldaña Rodríguez. Para ello, el subgerente del Área de Desarrollo Económico Local, Braulio Oranda, nos comenta más sobre cómo se llevó a cabo esta interesante charla. La gente de Casagrande, anexos, centros poblados, asistieron a la charla que es violencia familiar. Si bien es cierto, violencia familiar no es solamente contra la mujer, sino también es contra el hombre. Y también hablamos de violencia familiar, sobre los niños. Si bien es cierto, los niños, los jóvenes asisten a un colegio, a una escuela, nosotros realizamos esto, es la primera campaña que vamos a realizar. De aquí no vamos a ir a los colegios con los profesores, darle unas charlas también, hacer una campaña con ellos, porque ellos son los que están más con los niños. Saber cómo poder orientar a ellos y después dar una charla a los padres de familia. Asimismo, nos comenta sobre la gran cantidad de personas que pudieron participar de esta charla sobre un tema tan preocupante en nuestra sociedad actual. Aproximadamente estuvieron más de 120, 120 personas de género masculino y género femenino. ¿Y de dónde, de qué anexos han llegado hasta acá? Tengo entendido que ha venido mucha gente del Olivar, por ejemplo. Sí, gente de Olivar, gente de Facalá, de Lache y mismo Casagrande. Por su parte, Braulia Aranda nos comenta sobre la donación que recibieron las personas del anexo del Olivar por parte de la municipalidad con el alcalde Francisco Fernández Gallardo. Se dio una donación por parte del alcalde, conjuntamente trabajando con el alcalde Juan Francisco Gallardo. Se dio esta donación a Olivar porque ellos fueron afectados por el fenómeno del niño. Y bueno, ya se acerca también invierno y queremos nosotros trabajar para ellos, porque ellos lo necesitan. ¿De qué constaban estas donaciones? Son ropas y son víveres. Para terminar, nos comenta que las charlas van a continuar y de forma descentralizada. Las charlas van a seguir, van a seguir, como lo repito, con los profes, con los docentes de los colegios. No solamente Casagrande, vamos a ir a los colegios de Mocan, de Roma, Facalá. Porque ya hemos conversado, ¿no? Hemos conversado que vamos a dar capacitaciones, charlas a los profesores y de ahí vamos a ir con los mismos padres de familia, ¿no? Vamos a tener siempre con el apoyo del fiscal de la tercera división de la Fiscalía de Trujillo, ¿no? Y vamos a seguir trabajando para el distrito de Casagrande. Ya lo sabe, la violencia familiar debemos impedirla y para ello debemos estar completamente informados. Gracias por ver el video.